Muy buenos días, tengo a todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Badiori San Pedro. Soy el coordinador técnico del proyecto para la elaboración del Programa Hídrico Regional 2020-2024. La unidad de planeación norte de Campeche se distingue por la presencia de una serie de siete cuencas hidrológicas superficiales sobre rocas carbonatadas del Paleoceno-Eoceno en la formación Icaiché, en donde sobresale la cuenca del río Champotón al sur de la unidad de planeación. Sus recorridos se dan una planicie de pendientes muy suaves sobre suelo calizo y sin afluentes a lo largo de su trayectoria, con una red hidrográfica asociada. Sin embargo, la disponibilidad de agua superficial dentro de esta unidad de planeación es muy baja, por lo que las aguas subterráneas son la principal fuente de abastecimiento de agua dulce, aunque puede presentar altas concentraciones de sulfatos. Al norte de esta unidad de planeación, sobre rocas calcáreas del Paleoceno, se distingue la presencia de una llanura con dolinas y fracturas asociadas al anillo de impacto del aerolito de Chuxulub, con influencia de aguas sulfatadas provenientes de la formación Icaiché, y de la falla de Ticul, al cual desemboca en el área de Celestún y los Petenes de Campeche. Los principales usos del agua son el agrícola y el público urbano, seguido por el pecuario. En esta unidad de planeación del norte de Campeche, no cuenta con órgano auxiliar del Consejo de Cuenca, sin embargo, cuenta con el Consejo Asesor de la Reserva de la Biósfera de los Petenes de Campeche. Su problemática en general se comparte con la del resto del estado de Campeche, deficiente saneamiento, con unidades de riego sin operar y carencia de infraestructura para la captación de agua de lluvia. En esta unidad de planeación del norte de Campeche, tiene una productividad económica de agua media, es decir, 1.23 pesos por metro cúbico, particularmente en el sector primario. El 55% de la población en la unidad de planeación del norte de Campeche presenta muy bajo rezago social, particularmente en el municipio de Campeche. El principal rezago está en la presencia de excusados o sanitarios con 12.6% y en el drenaje sanitario con casi el 18% de las viviendas. Las inversiones del Fondo de Aportaciones se han enfocado en un 34% la construcción de sistemas de agua potable en red pública, la construcción de cuartos para baños en el 28% y en el drenaje pulvial en un 22%. La unidad de planeación norte de Campeche tiene ciertos riesgos en materia hídrica, particularmente en términos de inundaciones y en la calidad de agua por la presencia de sulfatos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.